a quienes les damos la más cordial bienvenida ya está por ahí Luisa Cantú y por ahí veo a Jessica Cermeño no sé Daniela Pastrana si está ahí por conectarse imagino que sí pero a Jessica nada más vemos puedes activar la cámara mi querida Jessica y ahí viene también Daniela Pastrana estoy aquí en mi querido Ernesto cómo están todos estoy en Oaxaca porque vinimos a cubrir lo del huracán Ágata y desgraciadamente estoy en una zona de pésima señal o sea estoy casi segura que si prendo la cámara se me va a ir todo el video aquí ando aquí ando pues gracias gracias por avisarnos y al rato también tenemos un enlace con Diana Manso de Ismo Press en un artículo que está publicando en pie de página y en Ismo Press y es precisamente lo mismo que nos señala dice bueno pues a ver si no tenemos problemas porque la señal está pésima así que pues bueno ahí estaremos probándonos querida Jessica ya está ahí Luisa Cantú y Daniela Pastrana muy buenos días queridas colegas hola buenos días buenos días y saludos saludos yes hemos visto tu cobertura muy de cerca muy bonita y solidaria como siempre así es así es mi querida Jessica pues bueno si les parece bien Luisa Daniela vamos entrando en materia pues finalmente Daniela Pastrana que nos ha estado colocando aquí el tema ya sabe usted con un ángulo pues distinto al a lo que es todo el morbo morbo publicitario sino más bien hablar de ese morbo y de esas campañas que han estado durísimas son groseras indignantes que uno puede ver distintos medios de comunicación nacionales locales en tiktok en redes sociales en twitter en facebook en instagram es verdaderamente brutal esta mujer no solamente está perdiendo 14 millones está perdiendo mucho más que eso y pues Johnny Depp casi todos ahí publicando el pirata del caribe y como todo un héroe Daniela Pastrana que decir al respecto hoy bueno si es hay un montón de cosas que que se pueden decir sobre este caso yo recuerdo que la primera vez que hablamos de eso yo decía me parece que es un caso que que va a generar que es para que es paradigmático en el tema de violencia de género por la gran pregunta de si un hombre este que le lleva 20 años que es mucho más poderoso puede sufrir violencia doméstica o no que al final es no era sobre eso el juicio si sobre sobre si había recibido o no violencia no era por violencia era por la difamación que es una cosa muy difícil de probar en eeuu entonces pero es de hay muchísimas cosas que han salido con este asunto no sólo eso a mí como les decía la semana pasada una de las cosas que más me voy a empezar por las dos fáciles no que es la cuestión de mediática que a mí me sigue impresionando la incluso bueno como se tuvieron que modificar muchas de las coberturas o corregir muchas de las cosas de la primera semana ante la presión de la propia gente que estaba viendo en 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 directo el el juicio y de hecho todavía ahora hoy me parece que hay una diferencia de percepción enorme entre quien estuvo viendo el juicio todos los días todo el tiempo y quien nada más se informaba por medio de noticieros eso me parece que nos dará mucho para analizar durante mucho tiempo porque porque tiene que ver con una cosa que ha pasado cotidianamente nos pasó cuando fue la cuando ganó trump la elección y que nadie entendía por qué había ganado porque la cobertura mediática parecía que no iba a ganar no y nos pasó con el plebiscito de colombia cuando ganó el no al al a la al al y entonces también me acuerdo mucho que todos los medios pues parecía la percepción era que iba a ganar el que sí pero pues en la calle uno se bajaba de medellín y te daba cuenta que iba a ganar el no o sea no era esa percepción entre cómo interpretan los medios cómo interpretamos los periodistas o cómo interpretan las analistas lo que está sintiendo pensando en la gente y lo y la y Y lo que está sintiendo, pensando la gente, es una cosa que tendríamos que estudiar mucho, analizar y entender de pronto desde los análisis, desde los medios, cómo se está retransmitiendo y la diferencia que hace que un juicio o que cualquier situación sea pública. Eso por un lado. Luego lo otro es justamente que en Estados Unidos, o sea, yo fui siguiendo desde las primeras semanas a varios abogados de Estados Unidos y como al principio todos pensaban que era un juicio perdido de entrada, un juicio perdido más allá de la opinión pública, era un juicio perdido porque en Estados Unidos la primera enmienda, que digamos que es la de la libertad de expresión, es, digo, uno de los principios básicos de su constitución es inclocable. Y es muy difícil demostrarle la difamación, o sea, una de las preguntas, o sea, las preguntas centrales que tenían que responder los jurados era si estaba demostrado que había, no solo que el artículo que no mencionaba a Johnny Depp había mencionado o se refería a él, sino que era falso y que se había hecho con malicia, o sea, total malicia para atacarlo. Y eso es lo que finalmente, pues el jurado determinó que sí, ya la gente había determinado que sí durante el juicio. Entonces creo que esas son dos cosas que son como las fáciles de tratar y que creo que me han impresionado mucho y que tenemos que, nos van a dar mucho tiempo para analizar cosas. Pero la otra que es la más difícil es justamente la reacción y la percepción, el juicio que se hace a cada uno de los actores involucrados. Y como decía Jessica ayer o anterior en nuestro chat, donde nos estábamos poniendo de acuerdo, pues decía cómo nos influencia Hollywood. Porque además, pues no, o sea, al final muchas de las cosas que uno veía no es ganó Johnny Depp, o sea, ganó Jack Sparrow, el pirata, ¿no? O sea, el tema de cómo nos pesa y cómo sí pesa un discurso de dos personajes poderosos. Por supuesto, él es uno de los actores más carismáticos y más... Pues el personaje este era de los más queridos, pero ha hecho muchísimas películas y es muy versátil. Entonces es un actor que era querido y que, bueno, para mucha gente debe haber resultado difícil al principio entender o pensar que él pudiera haber sido violento. Y ahí, pues yo supongo que podríamos hablar muchísimo de esto, de dos cosas. Uno, la reacción de la gente hacia el hecho del desmontaje de una serie de verdades que parecían verdades y que al final, digamos que con mucha habilidad el equipo de él y con muy mala pericia el equipo de ella, que realmente parecía que estaba en contra, fue desmontando, o sea, fue demostrando que eran mentiras. Y en Estados Unidos, pues nos acordaremos del juicio, se estuvieron a punto de... Estuvo a punto de caer un presidente Bill Clinton por mentir en el juicio, no por otra cosa, sino por mentir. Entonces eso es una cosa sumamente penada. Entonces, ¿cómo el castigo social a esto, a que se hubiera mentido y utilizado una causa legítima, que es esta de la violencia contra las mujeres, por un motivo, pues, digamos, poco claro? Pero la reacción, ayer a mí me sorprendía mucho ver esto de Mentu, que era el hashtag. La reacción yo creo que ha hecho, ha dado como vuelta, no sé, varios años a una lucha que era importante por, digamos, en la posibilidad de muchas, que le había dado a muchas mujeres la posibilidad de denunciar y que se echa para atrás mucho de eso, no porque no haya hombres, o sea, que puedan ser violentados. Claro que los hay, y yo creo que todos tenemos y conocemos casos de hombres o de parejas que al separarse, pues, se utiliza a los hijos o hay manipulación de parte de las mujeres. O sea, no es porque eso no ocurra. El tema es que ocurre en uno de 90 casos de los que conocemos, ¿no? Y en uno de nueve casos graves, donde terminan en un tipo de violencias terribles hacia las mujeres. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha prudencia en los análisis. Entiendo muy bien que a muchas personas, a muchos hombres les haya hecho sentido, que hayan podido sentir identificados, porque efectivamente esas situaciones ocurren, pero no podemos perder la perspectiva ni el, digamos, el hecho de que sí, sí, sí ocurren, pero son absoluta minoría esos casos en un contexto general de machismo, de micromachismo, de misoginias y de agresiones a mujeres en todo el mundo, por muchas cosas que se han analizado, que ya podríamos hablar en otra ocasión, pero sobre todo en países como México. Gracias, gracias, Daniela. Pues sí, son varios ángulos. Y déjame colocarte Luisa Cantú 2, que leía, por ejemplo, de Martha Greer Hill, precisamente a propósito del Me Too, ella en un artículo de opinión que escribió en The Guardian, que dice, la reacción pública al juicio de Johnny Depp y Amber Heard es como se ve la reacción en contra del Me Too. Y dice también Michelle Goldenberg, columnista de The Junior Times, señaló que antes de la sentencia, que si Johnny Depp gana de algún modo, cabe esperar demandas similares en contra de otras mujeres que dicen haber sobrevivido a abusos. Pues son parte de los riesgos y los ángulos que uno puede ver. ¿Qué decir al respecto, Luisa Cantú? Bueno, yo tengo una opinión impopular al respecto, entonces una disculpa previa, porque siento que efectivamente es un tema que nos apasiona mucho, justo porque cada quien supongo que se relaciona con la parte de su propia experiencia de este juicio. Yo primero empezaría preguntando por qué estamos hablando de esto. Sí es un juicio paradigmático, pero bueno, como muchos otros casos de divorcios o de acusaciones justo de violencia doméstica en lugares de élite. Creo que la diferencia de esta cobertura es que justo salió de la televisión. Sí es la cobertura de los medios, pero también es que mientras un noticiero estelar en la noche en Estados Unidos tiene a 18 millones de personas viéndolo, el hashtag justicia para Johnny en inglés tenía 18 mil millones de videos compartiendo su opinión, ¿no? Entonces creo que sí es la cobertura, pero también es el hecho de que se está moviendo en otras plataformas. Y a mí no me parece que esto sea un accidente. Hoy en Universal publica un análisis de una firma israelí, Siabra, C. Irega Abra, que justo busca bots en conversaciones muy emblemáticas y encontró que el 11% de la conversación apoyando a Johnny Depp es falsa, ¿no? Bueno, son bots, digamos, que están impulsando la conversación. Cuando el 10% lo está impulsando, pues digo, aunque sí hay un 90%, por decirlo así, orgánico, está conversando con algo que fue puesto ahí artificialmente. Y el otro elemento que me parece interesante analizar es esto que seguimos sin responder nadie que por qué se está transmitiendo de esta manera. Y no solo es que se esté transmitiendo, porque si uno se mete a ver cualquier sesión, cualquier juicio, ¿no? La cámara, digamos, cualquier discusión pública es una cámara fija a lo lejos y un shot a quien está hablando. Pero esto tiene una producción muy curiosa. Para quienes hacemos televisión, es chistoso que ponen medium shots o acercamientos a el momento en el que Amber Heard reacciona, ¿no? Está hablando Johnny Depp y hay virajes de cámara, digamos, o sea, como si fuera, pues sí, un espectáculo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque ¿a quién le conviene esto, no? ¿A quién le conviene que esta discusión que se está teniendo tan desfavorable para la lucha de género se potencie de esta manera? Entonces, bueno, a mí primero decir eso, ¿no? Como alrededor de lo que potenció artificialmente este caso, creo que hay muchas cosas. Lo que lo potenció orgánicamente, pues es muy bien lo que decía Dani, ¿no? Creo que el asunto de violencia doméstica hace que muchas de nosotras y muchos de nosotros podamos relacionarnos con esto. A mí no me convence, y creo que también es importante decirlo, no ganó Johnny Depp. Ambos ganaron un argumento u otro, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, la multa para ella es mayor, pero en realidad ella también ganó un argumento por difamación, que es lo que se estaba discutiendo y voy a llegar a eso. A mí no me convence el argumento de que ambos son culpables porque cuando uno está en una relación violenta es muy difícil que tenga reacciones normales y ella tenía todo en contra, ¿no? Tenía que él es más grande, de edad, mucho más famoso, como decía Dani, uno de los personajes más queridos quizá de la industria de Hollywood, mucho más rico, tenía también el machismo de nuestra sociedad en su favor. Es decir, no parten de espacios iguales, aunque quizá ambos hayan sido violentos, yo no creo que ambos tengan la misma responsabilidad, por lo menos. Y me parece súper importante también recordar que el tema de la violencia, que es de lo que finalmente se trató el juicio, aunque, digamos, lo que se argumentaba era difamación, para probar esta difamación había que probar que hubo violencia o no. El tema de la violencia no fue un tema para Johnny Depp hasta que perdió dinero y esto me parece bien importante. Para ella fue causal de divorcio, se quería alejar de él, pidió espacio físico de él. Y esto a mí me dice mucho. Para él fue cuando perdió contratos y para ella fue cuando quería salir huyendo de una relación. Entonces, bueno, a mí también me parece que hay cosas interesantes ahí. Ah, perdón, es que tengo aquí mis apuntes. Dentro de las muchas evidencias que se exhibieron de violencias, efectivamente tampoco voy a negar que ella no es una víctima perfecta, fue violenta en muchas ocasiones con él. La diferencia entre cuando una mujer es violenta con un hombre y un hombre es violento con una mujer, es que normalmente ella está en peligro de muerte y él no, ¿no? Y la frase que envió en un mensaje de texto Johnny Depp, haciendo referencia a que quería matarla y luego tener sexo con su cadáver para asegurarse de que estuviera muerta, es el reflejo de la violencia feminicida. A mí nadie me va a convencer de que ella no estaba en peligro mortal con un hombre que dice una cosa así. Entonces, a mí no me convence. La verdad, esto de, ay, los dos son violentos, a mí no me pasa ese discurso. Entonces, admitiendo que tengo un sesgo, porque justo a mí lo que me molesta es que la discusión se haya transformado a un millón de tuits que vi como, ay, lo más importante de este caso es justo que no hay que creerle a las mujeres siempre solo por ser mujeres. No, sí. Porque la diferencia entre lo que le pasa a un hombre que es que pierde los contratos para sus películas millonarias y una mujer que está en peligro de que un hombre cumpla una promesa como esta, para mí es inmensamente distinta. Esto no quita que efectivamente haya hombres que estén en peligro o que haya hombres que sean violentados y que eso también se tenga que atender y que tengamos que, digamos, asumir que existe y que debe tratarse también como un problema social, ¿no? Pero yo no creo que haya habido una igualdad de condiciones. Y esto que dices, Ernesto, de lo que afecta, digamos, más allá del caso individual, me parece importante. Yo quisiera sumar a estas opiniones una de la directora de la Red Nacional para terminar con la violencia doméstica en Estados Unidos, que justo decía, las víctimas están viendo esto y están pensando en cómo me van a tratar si doy la cara. Y a mí esto es lo que más me molesta porque siempre es cuando vamos a los MPs, cuando vamos a los juzgados, es ¿para qué andabas tomando? Tú también. Ah, pero tú no le regresaste el golpe, ¿no? Ah, más te vale que tú seas una víctima perfecta y no tengas malas calificaciones o no le grites a tu mamá porque todo se va a usar en tu contra. Él no, él no hay pedón, no tiene que probar nada. No tiene que probar nada que Johnny Depp andaba ahí cantando dos días antes en unos conciertos en este mensaje súper perverso de me vale madre, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es justo esto, que todo el esfuerzo que se hizo porque habláramos de cosas, no todo porque, por supuesto, que es un movimiento gigante, no depende solo de una mujer y hemos creado alianzas y redes muy fuertes, pero sí mucho del esfuerzo de conversación pública que se hizo, de lo difícil que es para nosotras denunciar porque más vale que nos crean, se confronta mucho con esto que pasó con ellos, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me molesta particularmente esta conversación e insisto, me parece raro que esté tan ahí y creo como ahí también se hizo viral ahí un tuit de Just Stop, ¿no? y de gente como que claramente no entiende nada resguardándose, ¿no? Victimarias y victimarios resguardándose en este argumento de Johnny Depp y eso me parece como el fondo del asunto que quizá no hemos aprendido tanto si nos queremos excusar, ¿no? En este triunfo único en el tema general y la verdad creo que por eso a muchos hombres les gustó el tema porque es una forma de venganza ante estas mujeres malditas que andan difamándonos y bueno, periodistas hay para aventar para arriba en este gremio, ¿no? Uy, no, sí quería ay, si nada más le invité a salir ay, estábamos borrachos o sea, bien que le combino, ¿no? en la reacción entonces, esta, este fervor digamos por el tema creo que es porque hay muchos hombres que tienen una pequeña venganza con algo que les afectó de una denuncia machista o porque no quieren reconocer ciertos machismos, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero dejar de hablar de violencia contra los hombres cuando ese sea el tema si Johnny Depp hubiera puesto en la conversación pública y hubiera denunciado violencia doméstica me parecería muy válido y muy necesario hablarlo como decía Dani preguntarnos ¿un hombre poderoso puede ser víctima? ¿un hombre no poderoso puede ser víctima? si ese hubiera sido el tema qué bueno pero si lo que está defendiendo es su dinero porque que la señora haya publicado una columna diciendo lo que sentía le hizo daño la conversación me parece otra Ya gracias, gracias mi querida Luisa Cantú aguántame de ahí tantito Daniela Jessica Cermeño y Daniela y Luisa leo algunos de los comentarios de la audiencia Emilia Roo ¿qué tanto perpetúan los medios los privilegios de clase? ¿qué personas importan para darles la atención mediática? Claudia de Lara ¿en dónde termina un caso de violencia entre géneros y dónde empieza el entretenimiento? ¿cuántos miles tuvieron en ganancias los medios que difundieron estos casos? Nora Brie más allá de todo lo que demostró el juicio ha permitido reforzar el discurso patriarcal que minimiza la violencia contra las mujeres y las señala como exageradas y mentirosas las desacredita Angie M Michael Jackson O.J. Simpson y ahora Johnny Depp María Guzmán recuerden el divorcio de Jenny Rivera en uno de los divorcios ella tuvo que pagar al ex y así acá es común que mujeres pagan el cheat support y la manutención si él estuvo cuidando niños y Claudia Ramírez Cisneros de acuerdo con el análisis de Luisa Cantú pues se libra de normalizar la violencia patriarcal Claudia de Lara ¿por qué en México los temas de violencia intrafamiliar no se les da tal cobertura en medios? y déjame Jessica Cermeño bueno ahorita Daniela quiere hacer algún comentario pero el planteamiento Jessica sería precisamente de este artículo que escribió Goldenberg ahí en el New York Times que dice está titulado Amber Heard y la muerte del Me Too que la actriz dice señala textualmente está muy lejos de ser una víctima perfecta eso la convirtió en el objeto perfecto de una reacción contra el movimiento Me Too o al movimiento Me Too ¿qué decir al respecto Jessica Cermeño y no sé Daniela ¿querías comentar algo al respecto? Sí pero ahora que después Jessica Jessica la verdad es que yo sé que ahí Dani y Luisa son las que tienen el debate pero solo quiero decir dos cosas sobre por qué estamos viendo por qué vimos públicamente todo el juicio déjenme decirles nada más que en Estados Unidos para que un juicio sea público así como fue tienen que aceptar las dos partes es decir si Amber hubiera dicho yo no quiero que esto salga así porque vulnera mis derechos humanos porque quiero que sea confidencial el maltrato lo que sea hubieran sido argumentos solidísimos para que el juez dijera entonces es un juicio privado que en varias ocasiones ha ocurrido entonces nada más quiero decir que las dos partes solo quisieron hacer el show ¿no? que me parece que es algo importante porque aunque no se ha hecho digamos no se han hecho públicas esta discusión que tuvieron con el juez con la juez perdón con el juez en Virginia si es si es algo que es muy importante y ahora sobre lo que decían en el caso de algunas mujeres que incluso tienen que pagar indemnización en Estados Unidos efectivamente hay que tener el contexto que es mucho más común mucho más común en Estados Unidos que una mujer en un caso por ejemplo de divorcio de lo que sea sean esas personas sean las mujeres las que también paguen manutención eso está mucho más normalizado en Estados Unidos también con las sanciones por eso en realidad en cuestión de fallos no es tan distinto digamos que haya digamos haya puesto difamación de los dos lados aunque no directamente por el actor sino por el abogado del actor que dijo cosas contra gente nada más quiero yo aclarar eso porque si se hizo show es porque las dos partes creo que atendiendo a sus intereses de ambos lados creían que podían sacar algo de que el juicio fuera público y por supuesto los medios de comunicación pues ahí lo se retomó y se hizo bomba y yo finalmente me quiero quedar con la reflexión de qué es lo que ocurre cuando alguien habla en público que creo que eso ya lo habíamos comentado de alguna manera expone su vida como la expone y a mí me parece que punto número uno no se puede decir que una víctima es víctima si no denuncia que creo que eso es lo que tenemos que ver porque está este contexto es decir si una víctima después de todo lo que está viendo en los medios después de todo lo que está viendo en las mismas resoluciones que tienen otras mujeres decide no denunciar judicialmente eso no le quita su estatus de víctima eso es lo que a mí me gustaría resaltar después de esto y finalmente yo no estoy tan de acuerdo que sea el final del movimiento como algunos lo están diciendo yo creo más bien que es el desarrollo del lito y este va a ser un capítulo que veremos qué es lo que ocurre después que es digamos una respuesta que existe y creo que va a haber otros tipos de lucha que esto más bien creo que ha avivado de alguna manera lo que pasa con el lito porque yo no creo que las mujeres organizadas se queden ahora yo estoy totalmente de acuerdo que como era una pareja hollywoodense estamos haciendo todo esto si no no hubiera ocurrido y eso es una reflexión como lo decía en el chat ahora que nos decía Dani que en Argentina hubo protestas en el obelisco bueno más bien apoyo al actor hay que ponernos a pensar por qué es lo que protestamos y qué es qué es lo que dónde están nuestros intereses y si eso en realidad es algo que a quién conviene nada más ahí lo quiero dejar porque sé que Dani está ahí lo dejo ok gracias gracias Jessica Daniela Pastrana y no bueno es que hay varias cosas que yo creo que es importante decir y es importante la verdad porque lo he reflexionado mucho yo al contrario yo pienso que la opinión impopular no es la de Luisa sino la mía que sistemáticamente cada vez que se ha hablado del me too en los últimos tres años termina alguien diciéndome que defiendo a hombres mi última intención es defender a hombres siempre he pensado que y así lo escribí en un artículo pero en estas ocasiones tu posición es exactamente la contraria ¿no? no no mi posición ha sido todo el tiempo y creo que esa es y esa será siempre que se tiene que o sea que el asunto de yo te creo por ser mujer tenía que trascender o tiene que trascender a otro tipo de cosas entiendo muy bien lo que decía Luisa que es este el sentido de que hay mucho un riesgo mucho mayor que es lo mismo que yo decía nueve de cada diez casos es caravísimo el riesgo de las mujeres y el noventa y nueve por ciento de los casos estamos rodeadas de muchas formas de violencia distinta en distintos niveles de distintas violencias eso sí lo creo que es un tema estructural pero no por un tema estructural vamos a llevar al paredón y a juicios mediáticos a a a a definiciones digamos acusaciones eso ha sido siempre eso lo he escrito siempre yo no solo no soy no creo en el cancelacionismo también creo que hay quien tiene derecho a la reivindicación pero sobre todo he sido una defensora del libre de digamos que el del debido proceso desde que iniciaron las denuncias y eso la opinión impopular dentro incluso dentro de mis propios núcleos de amigas pues ha sido el mío digo la mía porque justamente yo creo que sí es posible y que sí ocurre y que sí hay casos y que todas las personas conocemos algún caso en el que hay manipulación que no que teníamos que trascender y que tenemos que trascender y para mí eso es lo importante porque si no tenemos perdón quiero cerrar esa idea que tenemos que trascender este asunto de yo te creo solo porque eres mujer que tenemos que pasar a una nueva una distinta etapa que hay que tenemos que tener aprendizajes no solo de este juicio sino de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años porque si no tenemos un buen diagnóstico tampoco tenemos buenas soluciones y porque pues lo más fácil a veces es agarrarse a unos y con esos digamos utilizar algunas personas o algunas discusiones para tratar de desmontar todo un sistema pero eso también nos puede llevar a muchas injusticias eso es una cosa que yo he pensado y discutido y dicho durante muchas veces sí muy impopularmente porque lo más popular entre por lo menos entre todos los círculos de amigas y de mujeres con los que yo me relaciono pues es justamente esta idea de que pues se tiene que creer siempre de hecho incluso el año pasado cuando tuvimos en pie de página una acusación en contra de uno de los integrantes de pie de página que escribió un artículo también sobre eso bueno hubo gente dentro del el mismo equipo que me cuestionó porque pues la única opción para muchas mujeres era que tenía que ser despedido de inmediato o separado del grupo de inmediato y yo he defendido que no o sea que eso tiene que pasar por ciertos procesos y que no puede ser nada más así no es no creer sí se tiene que creer pero tampoco se puede o sea centrar en una persona así sea el más poderoso si tenga 60 años así lleve 20 años las cosas que se quieran o sea porque en este caso pues era es un hombre poderoso pero cuántos hombres no poderosos pasan por procesos terribles donde lo separan de sus hijas o se hace cualquier tipo de cosa por digamos por un asunto de venganza personal cuando hay una separación y eso también ocurre y si no somos capaces de aceptar que eso también ocurre pues también nos acercamos ahora mi punto y no sé si estoy siendo suficientemente clara porque es un tema complejo es no podemos perder de vista el contexto o sea no podemos llenar twitter de hashtag de mentu porque entonces banalizamos o desvirtuamos una cosa que mayoritariamente es un problema de la violencia doméstica en contra de las mujeres muy mayoritariamente ese es mi punto pero no podemos simplemente seguir con la idea de que no puede haber violencia o que tenemos que creer solo en las mujeres o sea solo en el dicho que es lo que pasó acá porque es el tema de difamación más allá de si le interesaba el dinero o no al que presenta porque acá hay un tema muchas mujeres lo defendieron lo defendió una abogada que se fue una de las cosas y lo defendió su ex esposa o su ex novia o sea lo defendieron muchas mujeres no nada más era un asunto de dinero o sea o por lo menos ese era el argumento de ellos no era un asunto de como de limpiar el nombre y el tema de las evidencias o sea de las evidencias que al final pues decía o sea tuvo que presentar más de 80 evidencias de su de su no culpabilidad o de que lo estaban difamando ¿no? y entonces ¿dónde queda este principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? porque entonces un artículo te lleva a una acusación en medios porque ella nunca denunció públicamente o sea fue una denuncia en medios entonces una denuncia en medios te lleva a la cancelación de muchas cosas y tú tienes que demostrar tu la presunción de o sea la presunción de inocencia de piedra tú tienes que demostrar que no eras culpable entonces por eso me parece importante ¿no? y creo que pero a ver lo que quiero decir es que si no si no reconocemos esa parte como en todos los casos como lo que he dicho de los periodistas si no reconocemos que puede existir eso si no reconocemos entonces no aprendemos ni de este juicio ni de ningún otro ¿no? de ninguna de las cosas que ha pasado tenemos que pasar a una nueva etapa en donde esa parte también esté reconocida y podamos empezar a establecer una estrategia de cómo nos tenemos una mejor relación o cómo construimos una relación distinta que nos involucre a discutir las cosas entre todas las partes y que nos y que nos ayude a avanzar en una solución ok gracias gracias Daniela dice Amparo Sarza Cardoso esto no es un precedente a favor de la violencia contra los hombres y menos los precarizados es un precedente para que hombres poderosos busquen venganzas contra sus esposas o exes bueno un montón de comentarios hay otro ahí que te hacen Luisa de pues que si en Johnny Depp no había Johnny Depp no había demandado por dinero sino que eso es de facto que se da cuando se hace este tipo de denuncias y me parece que pues esta señora no está correcta y pues si quieres hacer también la precisión Luisa y pues él él la demandó primero por 50 millones de dólares y ella lo contrademandó por 100 millones de dólares entonces digamos que la suma sí fue un asunto desde el principio no es la que finalmente se otorga en el veredicto pero sí me parece que fue algo que estuvo ahí central digo también decir que se divorciaron en el 2016 y que no fue hasta que hubo una repercusión en sus contratos laborales que él puso el tema público por eso yo insisto en el tema económico nada más hay decir digo yo cerraría yo estoy de acuerdo en que debe haber un debido proceso siempre 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 en todos los casos pero creo que eso no está peleado con también siempre creerle a la víctima como en el muchos temas de violencia de género empiezas investigando un homicidio contra mujer como feminicidio y quizás se descarte pero siempre la perspectiva de género es importante por estas desigualdades estructurales acá creo que es igual hay que empezar siempre creyéndole a la víctima y eso no hace digamos que el hombre tenga ya una sentencia legal en automático tiene que pasar por un debido proceso entonces yo ahí diría pues sí una cosa no está peleada con otra y ahora que sean ahí del privilegio y de que son actores blancos ricos y muy poderosos también otra cosa que pasó como por abajo del agua pero que es importante es que ella se había comprometido a donar creo que 7 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil y no donó entonces también creo que ese es otro tema importante si te comprometes a donar a las asociaciones de caridad o de ayuda social pues tendrías que hacerlo entonces yo también digo después de defenderla no defenderla pero de no ponerme en su contra sí creo que Amber Heard tiene esa duda esa deuda perdón grande y pues creo que es importante que también se le señale por eso porque al final pues justo si parte de la reparación social era esa o de la compensación por el dinero que iba a recibir pues tiene que cumplirla al final también hay otras personas en juego en ese asunto en particular pues sí y no se ha hablado tampoco o he leído muy poco acerca de las afectaciones psicológicas que le han generado posiblemente a esta mujer a Amber pues desórdenes y desequilibrios que de pronto se podían ver en el juicio sino que simple y llanamente uff los agarraron de una manera grotesca en TikTok y empezaron a hacer una serie de memes verdaderamente penosos y lamentables contra una mujer que evidentemente tiene una afectación de antes o debido a eso es otra cosa que tendría que verse pero que es verdaderamente lamentable si te parece mi querida Jessica Cermeño si es que nos estás escuchando porque tiene problemas con la transmisión ahorita sí ahorita sí los estoy escuchando si te parece mi querida Jessica pasamos al siguiente tema que tiene que ver con pues estos audios los audioescándalos de Alito y lo que él también publicó con respecto de una conversación que tuvo con Manuel Velasco Coello y que pues además en la respuesta de Manuel Velasco Coello pues no negó prácticamente la conversación más bien la aceptó únicamente se queja de que Alito le da una contextualización distinta pero que lo dicho pues ahí sí se sostiene y en el caso de Alito pues también habla de que le manipularon los videos pero no desmiente absolutamente nada de las tierras terrenos casas propiedades de la mamá en fin de toda una suerte de lo que se presume pues es una pues una andanada de actos de corrupción no menores ¿Cuál es tu valoración Jessica Cermeño? ¿Qué es lo importante más allá del morbo y lo que puede provocar ese tipo de noticias? ¿Qué es lo que hay que ver en un caso de esta naturaleza? ¿Qué es lo que nos muestra en estos tiempos en tiempos de la administración del presidente López Obrador un 2 de junio del año 2022 ¿Cómo interpretar esto Jessica Cermeño? Mi querido Ernesto la verdad es que yo creo que mi Alito en ese se había dado cuenta o tenía idea de todo lo que iba a generar estos estos audios ¿No? En primera yo creo que él tenía la esperanza de que se cuestionara de dónde venían y quién nos estaba dando a conocer pero me parece que eso ha quedado en segundo plano después de como tú bien dices todas las revelaciones que se han hecho creo que ya lo tocamos este tema en el programa anterior me parece que es como el modus vivendi ¿No? Otra vez volver a escuchar el modus vivendi de cierto sector de la clase política ¿No? que por supuesto son revelaciones que están hechas en un momento electoral importante recordemos recordemos que las elecciones son pues ya las tenemos prácticamente unos días y sí creo que la principal consecuencia política que van a tener estos audios es dinamitar la posibilidad de que la alianza opositora tenga de alguna manera esperanzas claras ¿No? Y no me refiero solamente a las elecciones ahora en junio las elecciones en seis estados sino para después las elecciones federales que tendrán lugar porque sí se estaba digamos consolidando un bloque opositor que desgraciadamente para ellos pues parece que no va a cuajar por muchas razones podría si cuaja me parece que la gente se va a dar cuenta que es algo más artificial de lo que se esperaba porque como ya lo que dijimos aquí no es no va de acuerdo con los valores ¿No? que se supone que tendrían que tener los partidos los que están proliferando y me parece que lo que están tratando de contrarrestar la oposición es con esta criminalización de las elecciones diciendo que Morena ha permitido que el crimen organizado entre en los comicios y están tratando por otro lado digamos apuntalar esta respuesta digamos a todo el daño que le ha causado al líder del partido revolucionario institucional estos audios pero me parece que no será suficiente y desgraciadamente cuando la oposición presenta estos argumentos como ya lo ha hecho me parece que lo único que hacen es trivializar el tema en lugar de que de que se hable de fondo sobre la criminalización sobre la participación del crimen organizado en los comicios ¿No? Yo sí creo que estos audios van a tener pues muchas consecuencias a largo plazo Está silenciado Ernesto Yo creía que no lo escuchaba Gracias Perdón Gracias Gracias Jessica Cermeño Daniela ¿Qué decir con esta nueva revelación de los audios donde pues también aparece una conversación bastante particular de Manuel Velasco Cuello con con Alito hablando y donde se involucra ahí al secretario de gobernación Adán Augusto ¿Cuál es tu valoración ahí Daniela? Sí pues mira yo a diferencia del del otro audio no tengo tan claro ¿No? O sea entiendo que hay una parte en la que el Alito dice bueno dice que no hay dice no no con amenazas no pero tampoco me queda como tan claro que es oye me mandaron decirte esta amenaza directa o sea es una cosa de bueno tuve esta conversación con A tú sabes quién es B y entonces te voy a decir que se van a ir con todo contra ti o sea es una cosa que de pronto a lo mejor es por mi prejuicio y mi desconfianza sobre el personaje que está hablando que es Manuel Velasco que es una cosa que a lo mejor uno dice ni siquiera me queda tan claro si es algo que él buscaba o no buscaba el presidente después dijo que no he hablado con él en dos años creo que puede tener implicaciones pero no estoy segura de que después de las elecciones este tema vaya a seguir o se vaya a mantener o que vaya a haber incluso alguna denuncia o algún proceso por esto o sea creo que si es un tema que está tratando de influir directamente en los resultados de este domingo y que no va a ocurrir o sea yo creo que los resultados del domingo no se van a modificar por estos audios no creo que vayan a tener un impacto ahora sí que como el que acabamos hablando hace un rato por distintos motivos uno porque pues son elecciones locales donde ya parece que están muy perfilados algunos resultados y que tendría que ser quizá un escándalo local o alguna cosa específica de algún estado lo que pudiera modificar los resultados entonces y creo que están muy al calor de eso muy al calor de estos momentos en los que pues tenemos en puerta unas elecciones y no estoy segura ni creo que vaya a pasar de ahí básicamente Ya gracias gracias Daniela Luisa Luisa Cantú ¿qué te dicen también estos audios que se filtraron estos nuevos audios si bien uno puede decir en el caso de Alito en comparación con los otros audios que se filtraron pues es básicamente más de lo mismo es decir nada más se hace más claro por los niveles de podredumbre que puede haber en la clase política en este caso en el dirigente del PRI pero este otro audio también de esta conversación de Manuel Velasco con Alito ¿qué te dice? Pues que en realidad hizo quedar peor a Alito porque es digamos la prueba de que vendería a su madre por poder o sea si a su compadre le va a poner un cuatro para salirse con la suya en un tema tan irrelevante pues a mí creo que me genera mucha más desconfianza que probar su punto además torpe porque después de escucharlo hablar con nueve palabras altisonantes y un verbo en cuatro grabaciones de repente decir no hermano mi patria va primero pues es absolutamente irrisorio es increíble por lo menos hubiera echado ahí un chingazo alguna palabra de estas como muy suyas para que tuviera un poco más de coherencia narrativa pero ni para eso les da entonces a mí como que creo que en realidad pues balazo en el pie una vez más y lo único que agregaría lo que dicen mis dos colegas es que a mí lo que me preocupa es que esto termine empoderando más al PAN porque efectivamente el PRD muerto y ahora el PRI sepultándose solo pues hace que el PAN creo yo tenga un peso más fuerte en esta alianza opositora y esto importa porque justo ¿pero no le afecta a la alianza? yo pienso que no ¿cómo justifica el PAN tener una alianza con el PRI después de esto? pues digo como lo justificó después del gober precioso y después de o sea creo que la verdad no es que nos sorprendiera muchísimo como decíamos la vez pasada no es que dijéramos jamás me hubiera imaginado que Alito hubiera dicho algo así pues no ni que no hubiera antecedentes importantes de estas figuras digamos de la clase política expresándose así sobre periodistas sobre otras personas hablando abiertamente sobre corrupción estos escándalos digamos de corrupción siempre como decían ahorita pues se empujan hacia la luz pública cuando es un tiempo electoral o sea yo creo que en realidad digo si por escrúpulos fuera pues estaría cañón tener a un presidente a la esposa de un presidente acusado de lesa humanidad internacionalmente en el Congreso o sea me queda claro que no es que tengan que justificar a personajes en ningún partido porque en todos los hay no les preocupa muchísimo justificar a sus figuras pero sí evidentemente el digamos el debilitamiento de perder liderazgo y de perder gubernaturas pues les deja menos con menos capacidad de negociación dentro de esta alianza opositora ahorita porque todavía tienen bastiones importantes no viene el año que viene la del Estado de México y demás y ahorita sus votos eran importantes para una reforma constitucional pero si empieza a debilitarse esta oposición que era dura y empieza a fortalecerse otro el único partido digamos que todavía tiene una base un poco más sólida pues a mí me preocupa porque sí tienen un discurso abiertamente muy de derecha entonces ya creo que sí en las elecciones ya no hay como poquitas opciones que por lo menos pretenden tener agenda propia sino polos cada vez más abiertamente separados ¿no? Podríamos no sé ahí Jessica decir ahorita que escucho a Luisa si el PRI estaría en el centro por decirlo de alguna manera y que con esto se rompe el centro y quedan solamente las polaridades izquierda derecha y cuando digo izquierda en morena me refiero a izquierda institucional no vaya a pensar la otra porque habría un debate ahí interesante ¿te parece Jessica que se rompió el centro se puede fortalecer el partido acción nacional o más bien se puede afectar porque ahora que quiera hacer alianzas pues esta alianza que tienen ahorita para las elecciones ya no la puede quitar pero para las otras pues cómo explicar una alianza con ese partido pues después de toda esta escandalera es que la verdad yo creo que en este momento mi querido Ernesto no es una cuestión ideológica es a favor de AMLO o en contra de AMLO creo que la ideología está basado en ese en ese polo digamos la la el partido de Morena que es el partido del presidente López Obrador para las elecciones y los demás que están aliados me parece para que sacar a ese digamos que su posición ideológica es esa o sea a mí me lo parece creo que la única manera que podría rescatar algo es que se deslindaran digamos las figuras las demás figuras de lo que está pasando con Alito pero también es cierto que no lo están haciendo de manera tan clara como para poder hacer otro bloque entonces yo creo que al final la última palabra la va a tener la gente ¿no? y que ahí veremos de verdad qué impacto tuvieron estos audios a mí sí me parece que a largo plazo ya sé de estos audios lo que más evidencian es que el presidente de un partido nacional actúa de esta manera y que eso va a hacer a los que están en esa alianza cambiar su postura es lo que yo creo ¿no? la verdad ya Daniela Daniela Pastrana pues se nos acaba el tiempo así que una una reflexión final que quisieras hacer sobre los temas que hemos estado abordando ¿sí? ¿Daniela? ya es que no podía quitarle el audio es que perdón pero es que mi gatito me está distrayendo mucho porque brinca y no sé está un poco insoportable y entonces le había quitado le había puesto el apagado el micrófono y ahorita ya no le ayudaba como encontrarle pero es que sí a veces está imposible y ya ven que le encanta meterse acá al programa y estar déjalo ser famoso muchísima lata o ponerse a llorar o así entonces sí pues mira de lo que yo me quedo es como que aprendemos de cada cosa ¿no? o sea esto en el caso de los no hay mucha diferencia a veces entre los shows mediáticos de la política y los shows mediáticos del espectáculo y todos los shows que de pronto estamos a veces recibiendo todos estos impactos ¿no? entonces creo que con lo que yo me quedaría es que aprendemos de cada caso o sea que nos sirve realmente para nuestras vidas cotidianas más allá de lo que no podemos definir entre los resultados de un juicio en Hollywood o los resultados de unas filtraciones o unas conversaciones hechas nada más para igual mantenernos en tensión frente a un proceso electoral bueno de esas cosas que aprendizajes podemos tener para nuestra vida cotidiana yo creo que esa es la reflexión con la que me voy a quedar el fin de semana creo que los resultados electorales por ahí van ya van muy definidos y bueno pues por lo visto la gente en los partidos políticos o los líderes de los partidos políticos no aprenden mucho nunca porque pues siguen repitiendo cosas que no se dan cuenta que ya tampoco tienen un efecto importante en la población ya gracias gracias daniela pues mira luisa hay un parece ser que hay un personaje político que no se ha dado cuenta que anda en un escándalo este y es alito y esto publicó precisamente en twitter el día de ayer no presenté ante la secretaría ejecutiva de la conferencia permanente de partidos políticos de américa latina y el caribe mi solicitud de registro para presidir este organismo internacional para el periodo mil dos mil veintidós dos mil veintiséis y que quede claro vamos con todo dice el hito luisa cantú déjame te sumo otra él pues cuando estuvo dando sus entrevistas ahí en kira yo le pregunté por las denuncias de artículo 19 que me parece que eran 36 o no sé cuántas había documentado durante su gestión como gobernador y entonces me dijo no no yo los voy a buscar para aclarar este tema y entonces saliendo del noticiero de broma le escribí a alguien de artículo como ahí ahí les va y me puso sí sí no se está escribiendo entonces me queda claro que está muy desubicado pero bueno creo que solo seguirá teniendo poder mientras siga impune afortunadamente el INE ya dijo que está investigando esto a ver si sí hay denuncias formales entonces a ver si sí una vez más dependemos de que se haga justicia en nuestro país por la vía correcta que son las instituciones entonces bueno ya veremos en este caso qué pasa y yo solo quisiera cerrar también diciendo porque ahorita ya estoy viendo es que la verdad no es mi intención ver memes pero pues a veces sin querer un meme te lleva a otro y ahorita ya están que si el caso de Shakira y que si el caso de Nodali Belinda hay un hilo conductor importante entre estas parejas de celebridades y es que no pagan sus impuestos hay un caso contra Belinda un caso contra Shakira entonces también yo solo diría paguen sus impuestos que nuestro único escándalo por su vida privada sea que no paguen sus impuestos sino sus amoríos o desamores porque siempre termina siendo un balazo en el pie entonces pues eso el mensaje para quienes estamos siguiendo estos temas es que nos fijemos en lo que trasciende digamos socialmente y pues sí también me llevo la reflexión la verdad porque es difícil romper los paradigmas propios es difícil como bajarse del argumento que traemos entonces me llevo de tarea también esto de reflexionar sobre los diferentes ángulos que puede tener un caso porque yo como que tengo siempre mi digamos mi frente de yo empiezo de aquí y es bueno hacer el ejercicio de intentar verlo desde otros ángulos entonces yo también me lo llevo para el fin de semana oye perdón ahorita Luisa que estás hablando de la entrevista con Alito que a ti sí te la da y a nosotros no este cuál es tu tu impresión del personaje Luisa sólo me la dio ese día la he pedido para otras miles de cosas pero te dio una y nosotros decimos otra qué bueno que pues alguien de acá de esta banda le da la entrevista cuál es tu impresión del personaje bueno pues sí digo que ese día tenía un interés en posicionar su choro porque lo repitió sin que se le pudiera mover en todos los medios de comunicación y cerró por supuesto con no yo siempre les voy a contestar todo aquí estoy a su servicio entonces bueno este me parece la verdad pues de un cinismo muy grande no el digo un cinismo muy grande por en sólo esos cinco minutos de conversación yo detecté varios primero esta admisión de que el PRI efectivamente había comprado Pegasus no porque de hecho lo hablamos aquí un poquito antes y después hubo la entrevista le decía yo oye pues entonces tú estás diciendo que si lo tiene Renato Sález y se contrató el sexenio pasado pues fue el PRI no ah pero el PRI de antes y yo como pero en qué momento te afiliaste todo el partido en qué momento no este entonces esta onda que pues sí un cinismo pero también creo que una distinción a justo ese PRI que yo recuerdo no así de el PRI de antaño que era un poco como este cierre de filas y este discurso vertical un poco esta onda como de la ropa sucia se lava en casa y nos protegemos a morir porque todos tenemos con la que nos pisen ahora él no no es y si le tengo que tirar a Peña y si le tengo que tirar a Renato Sález y si le tengo que tirar a mi compadre y si tengo que ¿no? un poco caiga quien caiga y creo que así ha sido su manejo del PRI primero se le decía no sé si se acuerden de broma Amlito y ahora ya ¿no? del otro lado por completo entonces también digo pues sin que nadie le ayude él se ha ido retratando solo ¿no? y la verdad para alguien que justo habla de valores familiares y ha hecho un gran esfuerzo en su comunicación por pintarse como alguien de lealtad pues sus acciones reflejan todo lo contrario entonces a mí me dio mucha risa eso y el poco conocimiento también más bien la 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 poca costumbre a permitir que se les cuestione a fondo porque es oye esto es una admisión de que Pegasus se compró el sexenio pasado bueno sí el PRI anterior oye pero ¿cómo funciona Pegasus? ¿no? o sea tú puedes asegurar que te pincharon la bocina y ese audio te estaba espiando al momento de tu conversación o puede ser alguien de tu equipo no 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 bueno es que eso no es lo que yo estoy denunciando el tema existe en la auditoría es como por eso pero ¿cómo funciona este software? porque si estás acusando debes tener idea de cómo funciona un espionaje ¿no? se registra tus conversaciones es por palabra clave ¿cómo funciona? mira aquí lo importante es que el PRI está comprometido ¿no? o sea creo que están muy acostumbrados a salirse con la suya porque no hay espacios donde se nos permita cuestionarles el hecho de que no haya querido venir aquí como ahora sé porque tú me dices es muy sintomático y el hecho de que tampoco los medios tengamos como más alternativa porque si lo tienes 6, 7 minutos al aire en un espacio de una hora porque no hay más ¿no? bueno en mi caso seguro hay espacios donde hay más posibilidades pero y te contesta 5 veces lo mismo sin que le pase nada porque puede llegar a hacer lo que quiera pues también es una como falsa rendición de cuentas ¿no? más bien es subirse y aprovechar megáfonos que se le ponen ahí para ser cuestionado para maximizar su propio mensaje y yo no me considero alguien como particularmente confrontativa ni grosera al aire digo tengo compañeros Hernán por ejemplo que es muy confrontativo y muy sarcástico pues yo no no pero me parece que igual se pueden hacer las preguntas correctas bueno no correctas que yo considero pertinentes para que nos diera algo de de información y no es este personaje como construido que no se sale de su discurso mediático y pues esto como tremendamente cínico y ahora sabemos capaz de traicionar hasta a su gente más cercana entonces bueno si con quienes le ayudaron a llegar al poder no me quiero imaginar con la población pues sí y además bueno los estilos pues de cada periodista de cómo podemos entrevistar yo lo que tengo clarísimo es la brillantez de esta mujer que acaba de hablar muy inteligente para también clavarlo así con una sonrisa le clava la pregunta este que toca y que debe y unos que somos así más frontales y Luisa más estratégica en ese sentido muy inteligente es algo que siempre voy a apreciar de nuestra querida Luisa Cantú Jessica Cermeño con qué cerrar en lo que toca a esta reflexión del proceso electoral que ya tenemos encima y sobre el caso que hablamos de Johnny Depp y de Amber una reflexión final en ambos casos que se te vienen mira en el caso de las elecciones yo que estuve aquí en Oaxaca por lo del huracán Agatha ya la gente estaba diciendo nos preguntaban a nosotros que si no iba a haber elección que ya les habían dicho que Lini había dicho que no había elección por lo que ocurrió con el huracán por supuesto que eso no es así vayan a votar yo creo que eso es lo más importante y en el caso de Amber yo creo que siempre hay que cuestionar las motivaciones de los dos lados yo estoy con con Dani un poco en eso de que es muy difícil decir que solo una persona es víctima en este mundo que es complicado y no me refiero a casos mucho más claros de mujeres víctimas en este caso yo no me voy con esa cinta tampoco así como yo no le dice Luisa yo no le creo a Johnny yo tampoco le creo a Amber soy mujer y he defendido a muchas mujeres cuando han sido violentadas entonces yo creo que eso es con lo que nos quedamos siempre pensar en las motivaciones de todos lados para saber dónde está la verdad nada más ya este pues bueno pues gracias gracias a las tres mi querida Daniela Pastrana Luisa Cantú Jessica Cermeño no te pregunté esto pero tenemos todavía unos dos minutitos Daniela con respecto de la reflexión que hablábamos precisamente sobre el caso de Amber con qué cerrarías qué reflexión final para la audiencia colocarías pues mira un poco lo mismo que Jessica y es lo que ya dije yo creo que no es posible o sea que tenemos que aprender de ahí no creo que sea un tema lo he insistido no creo que solo es un asunto de Hollywood si es un asunto de Hollywood pero que baja y que se reproduce en muchos o sea que el tema central ahí es la violencia doméstica y las relaciones que hay las relaciones de poder que claramente pues hay una desventaja siempre estructural en el caso de las mujeres eso sí lo tengo muy claro es una estructura es un sistema diseñado de dominación de hombres hacia mujeres pero que tenemos que aprender también a digo dirigir la estrategia de nuestro discurso y de todas las acciones que hacemos considerando ¿no? que hay que pasar y traspasar esta idea de que solo te creo ¿no? o sea el famoso este yo te creo y el famoso hacia que vayan a instancias legales no sé si a instancias legales porque bueno también eso es una discusión que nos abriría otro campo ¿no? porque las instancias legales obviamente en México pues no hay un nivel de impunidad enorme que no lo hay o sea que no es el mismo en Estados Unidos no hubo un juicio por violencia doméstica lo que hubo fue un juicio mediático y una cancelación mediática en un país donde no necesariamente hay los mismos niveles de impunidad que acá entonces ahí hay unas diferencias con las que de las que hablar pero vamos con lo que yo me quedo quizá es como con lo que dijo también Jessica no es no es no tener una posición en favor de las mujeres yo tengo una clara posición en favor de las mujeres y entiendo perfectamente cómo es esta estructura de violencia pero creo que si queremos que realmente se avance hacia otro estado y a una mejor condición o que podamos tener incluso políticas y discursos que nos permitan mejorar o cambiar esta relación si tenemos que reconocer que hay mujeres que no dicen la verdad y que como decía alguna vez también Jessica tienen que hacerse responsables del daño que hacen cuando en temas tan delicados no dicen la verdad pues sí pues mi queridísima Daniela Luisa Jessica muchísimas muchísimas gracias les mando un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla yo realmente me divierto con también todos los comentarios unos celebran unos critican sobre las declaraciones de cada una de ustedes sobre los señalamientos y es algo que uno siempre va a apreciar aquí ya me están diciendo que estoy ya también enamorado de de Jessica Cantú este y de y de Daniela Pastrana en fin pues sí estoy enamoradísimo de las tres gracias gracias compañeras siempre un placer tenerlas aquí con nosotras y nosotros les mandamos un fuerte y fraterno abrazo va de vuelta muchas gracias y buen regreso Jess nos vemos la otra semana gracias gracias chau no 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 Gracias por ver el video.